¡Hola maravillosos espectadores de nuestro canal! ¡Bienvenido! Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. La famosa actriz Sla Turcolu, uno de los nombres más notables de los últimos tiempos, sigue saliendo a la luz con los acontecimientos de su vida privada. En el mundo de las revistas circulan varias afirmaciones de que Turcolu, conocido especialmente por sus antiguas relaciones y sus problemas frente a los medios, decidió vendarse y empezar de nuevo después de los momentos difíciles que atravesó. Sla Turcolu ha expresado repetidamente las dificultades que experimentó en sus relaciones anteriores y la influencia de la prensa sobre este tema. Se dice que Turcolu, a quien los medios molestaban constantemente manteniendo los detalles de su vida personal en la agenda, actuó con idea de venganza. Su relación con el famoso empresario Ali Ibrahim Ceyhan inició una nueva era en la vida de Sla Turcolu. Después del apoyo de Ceyhan a Turcolu y el tiempo que pasaron juntos, los lazos de la pareja parecen haberse fortalecido. Según las noticias que circulan entre bastidores de la revista, Sla Turcolu desea algún tipo de venganza contra las negatividades que experimentó en sus relaciones anteriores. Se afirma que esta venganza se logrará creando una imagen más positiva en los medios y abriendo una nueva página en su carrera. Se dice que la relación de Sla Turcolu con Ali Ibrahim Ceyhan le aporta energía positiva y que desea comenzar de nuevo en su vida. Se esperan con impaciencia las decisiones que la pareja tome en conjunto y los pasos que darán. Se afirma que el famoso actor se encuentra trabajando en diversos proyectos para lograr un comienzo más sólido en su carrera. Se espera que Sla Turcolu se haga un nombre con sus nuevos proyectos y llegue a la cima de su carrera. Se afirma que Ali Ibrahim Ceyhan estuvo con Sla Turcolu y la apoyó en este proceso. Se dice que Turcolu planea implementar sus propios proyectos aprovechando la experiencia de Ceyhan en el mundo empresarial. Se espera con impaciencia el esfuerzo de Sla Turcolu por corregir su imagen negativa en los medios superando las dificultades de sus antiguas relaciones para ver qué impresión dejará en el público. Parece que las decisiones que el dúo tomará juntos tendrán un gran impacto en la carrera y la vida privada de Turcolu. Se dice que Sla Turcolu y Ali Ibrahim Ceyhan mantienen sus esperanzas en el futuro a pesar de las dificultades que atraviesan y que planean pasar mejores días juntos. Los esfuerzos del dúo por superar este difícil proceso con el apoyo que se brindan mutuamente continúan ocupando la agenda de la revista. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.